La afectación se va a trasladar en cuanto a población, es decir, un 50% de nuestros clientes, de nuestros usuarios, se van a quedar sin aborto. Eso, a ojo de buen cuero, cuidamos, está hablando de unas 600.000 y 700.000 personas que van a verse afectadas. No obstante, como dijo el ingeniero Robertson, eso también depende, la afectación depende, puede ser mucho menor, porque es por el movimiento de las personas hacia el interior, entonces creo que pudiéramos estar hablando de muchas menos personas para este periodo.